The Times, uno de los medios más famosos del mundo, pierde credibilidad por montar un fake news. Un sucio truco para involucrar a Libia en una inaceptable comparación en la que atribuyen a un sorprendido primer ministro un artículo que, supuestamente, él escribió. Este periódico británico se une a la histeria de Washington y la Unión Europea en desacreditar a la potencia euroasiática. Esta vez, cruzaron la línea de la verdad. Un hecho insólito que le tocó vivir al primer ministro, Fatih Bashaga, al enterarse que es el supuesto autor de una columna en The Times. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Perplejo. Fatih Bashaga comentó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Me he quedado sorprendido por un artículo atribuido a mí que ha sido publicado por el periódico británico The Times. Espero que este medio investigue la veracidad para no acabar involucrado en la publicación de artículos falsos. Pero, ¿qué dice exactamente el artículo? Libia busca unirse al Reino Unido en su lucha contra la agresión del país euroasiático. Sí, ese es el título, y podemos tener una idea hacia dónde va con este fake news. Luego de esta explicación del primer ministro, lo más lógico es que el periódico pidiera una disculpa por el error cometido y redactara una nueva declaración. Sin embargo, insistieron que, Bashaga fue quien escribió el artículo corroborándolo, según ellos, con miembros de su administración. El medio de noticias en línea Middle East Eye conversó con The Times, que se escuda en la veracidad de lo informado, atribuyendo las supuestas declaraciones de Bashaga a su cuenta de Twitter. Es más, sugirieron que tal vez algún grupo inescrupuloso le pudo haber hackeado su cuenta. Para nadie, es un secreto que Libia es un país que ha sido atacado, que vivió en carne propia los estragos del conflicto bélico, que fue víctima de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Este contexto ha sido utilizado por el medio para justificar algún desliz en las redes sociales del primer ministro. De hecho, The Times hizo un comunicado a través del portal The National News, indicando lo siguiente. Nos atenemos a la publicación de este artículo, y sepan todos que los empleados de Fatih Bashaga nos confirmaron su veracidad. Aseguraron sin un ápice de humildad. En tal sentido, no hay señales de que la cuenta de Twitter de Bashaga haya sido hackeada como lo indicó The Times. Tampoco hay declaraciones del ministro confirmando la veracidad de esa columna. Esto deja ver a los británicos desesperados. Comparar a Libia con el país en conflicto de Europa del Este, asegurando que existe una semejanza en sus causas, y poner palabras en la boca de una alta autoridad, con frases como, nosotros en Libia estamos librando la misma batalla, sencillamente no es creíble. Esta expresión apareció acompañada con su foto y firma en la sección Redbox de la publicación. En el texto atribuido a Bashaga, acusan al país euroasiático de dejar una estela de destrucción en Libia. Incluso hablan de mercenarios euroasiáticos. Por otro lado, el gobierno del Reino Unido tiene una estrategia en su política internacional, y en este momento esperan aumentar sus aliados. Para algunos expertos, este tipo de manipulación mediática ocurre para influir en los países. En estos momentos, la comunicación está en una etapa turbia. Es un fenómeno que está latente. Diariamente circulan mentiras emotivas vestidas de notas de prensa y publican sin la menor timidez noticias falsas e incluso llegan a manipular deliberadamente los hechos. Moisés Naim, en su libro La revancha de los poderosos, explica que las sociedades libres se enfrentan a una nueva y maligna forma de poder, polarización y posverdad. Naim detalla en su libro La posverdad se diferencia de la simple mentira a través del uso estratégico de la confusión. La posverdad no consiste en propagar mentiras, sino en destruir la posibilidad de que se pueda decir la verdad en la vida pública. Esto a muchos les pone los pelos de punta. Según el diccionario, la posverdad es la desaparición de los criterios objetivos comunes sobre la verdad, es decir, la línea divisoria entre los hechos y el conocimiento por un lado y las creencias y las opiniones por otro. Ahora bien, esto puede explicar la acción tomada de muchos medios de comunicación para el autor de la revancha de los poderosos. La explosión de la información y los medios, en Internet o no, ha creado enormes oportunidades para la manipulación. El engaño y el control son dos variables que plantea el escritor Moisés Naim y que para él ya no necesitan una censura total. Se recurre, en cambio, a una incesante tormenta de información que destruye la capacidad crítica del ciudadano. A juicio de los expertos, esta modalidad permite enviar automáticamente mensajes basados en las creencias, preferencias y prejuicios del receptor, lo cual multiplica y refuerza la repercusión de los mensajes. Con las tensiones políticas que actualmente enfrenta el mundo, la adhesión a la alianza que busca Occidente y las advertencias de una crisis alimentaria, la opinión pública está muy sentida, el mundo está lleno de incertidumbre. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reconoció la situación mundial. Me temo que realmente tenemos una crisis global en nuestras manos. El trigo alcanzó el límite diario de negociación y subió cerca de un máximo histórico. La vulnerabilidad, las diferencias entre los medios, se manifestaban en la interpretación de esos hechos. Por consiguiente, para el escritor Moisés Naim, han aprendido a utilizar a su favor esta arquitectura informativa. Bashagá negó rotundamente haber escrito ese artículo y además exige que se investigue la veracidad de la publicación. Advierte a través de su red social que no se quiere ver involucrado. Y la respuesta de un medio que para muchos estaba lleno de credibilidad fue que le habían hackeado la cuenta a un primer ministro. En tal sentido, no solo le atribuyen el artículo, sino que defienden la publicación haciendo otra afirmación que tampoco es confirmada por Bashagá. Por su parte, los medios locales que apoyan a Bashagá, como Al Raed TV, eliminaron cualquier información que haga alusión al artículo de The Times, lo que pone aún más a dudar sobre la veracidad y credibilidad de este medio. Para muchos, estas acciones demuestran que los británicos no pueden con la potencia euroasiática y optan por mecanismos moralmente incorrectos con tal de provocar un rechazo en el mundo hacia su objetivo. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.